A las 3 de la tarde, pasados 59 minutos, captamos la llegada de Jorge Alberto Andino García al estadio Humberto Micheletti del Progreso Lloro. Jorge es un joven de 30 años, privado del sentido de la vista desde su nacimiento. Discapacidad que no es un obstáculo para que en cada partido suba 20 gradas del sector de preferencia del estadio hasta llegar con mucho esfuerzo y voluntad a la parte alta a ubicarse en la cabina de radio de Extrema FM donde en compañía de Mauricio Pavón instala el equipo que consiste en una consola, micrófonos y computadora para entrar en acción en los Juegos donde actúa el equipo Honduras Progreso. Sigue en la descripción, Cecilio Romero Medina. Jorge Andino es voz comercial y aporta comentarios a lo largo de las transmisiones. Es interesante el trabajo porque eso permite estar en sincronía con los compañeros. Una, para llevar el tiempo exacto o a recordarles a veces a los narradores de que es el tiempo de comerciales. Lo otro es que siempre me toca aperturar la transmisión como encargado de programación y ya que estoy involucrado en el equipo deportivo como voz comercial, siempre soy yo el que apertura las transmisiones y le cede el paso al equipo deportivo para que lleven las incidencias del encuentro. Y cuando se trata de aportar alguna especie de comentario es guiado porque estoy concentrado en la narración de los compañeros y también en la intensidad. El estar en el estadio permite saber hacia dónde se genera más el ataque de acuerdo a la ubicación de los equipos, de acuerdo también al tránsito del balón, al golpeo del balón. Uno también vive esas emociones, el hecho de que a lo mejor no tenga una apreciación certera tampoco significa que estamos como aislados del accionario y de lo que está pasando en el terreno de juego. Jorge Alberto planifica, implementa, monitorea y evalúa toda la programación de la radio donde elabora su pasión por el fútbol, lo llevó con su imaginación a narrar un gol de Honduras Progreso. Una pelota por el sector izquierdo la domina el Mango Sánchez, Mango Sánchez la pasa para Tejeda, Tejeda retrocede para el Mango Sánchez, este toca para Castillo, Castillo que la retrocede para Mencía, Mencía la pasa, la manda al sector derecho en donde se incorpora Leo Izaula, Leo Izaula que centra a Tejeda, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Honduras Progreso! En una jugada que comenzó por el sector izquierdo abriendo la cancha y aún centra de Izaula, Tejeda llega puntual a la cita y marca el 1 por 0. Jorge Andino es licenciado en Trabajo Laboral, fue candidato a diputado por el Pino por el Departamento de Lloro en el año 2013, es voluntario de la Cruz Verde y del Cuerpo de Bomberos como operador de radiocomunicaciones, otra habilidad que desarrolla y que lo llevó al éxito fue el primer lugar como cantante en un festival de verano. He participado en varios festivales, he ganado el festival de las Alsacias, el Goretti de Plata y por supuesto también el festival de tela, entonces gané el festival de tela más o menos ahí por el 2008 y canté una canción de Ricardo Arjona que se llama Minutos y que más o menos dice así como el reloj de pared, anunciando la 6.23, el pasado con sed y el presente es un atleta sin pies, y asume la 6.43 y el cadáver de minuto que pasó, me dice si se vive aquí, te guste o no, y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Más o menos por ahí va. Jorge Alberto Andino García nació en La Lima, pero fue registrado desde su infancia en El Progreso Lloro. En él hay un claro ejemplo que la discapacidad está en la mente y no en el corazón cuando se quiere triunfar. En el programa Concecer Deportivo nos sentimos honrados de poder mostrar el rostro positivo de los hondureños en el deporte. En el programa Concecer Deportivo nos sentimos honrados de poder y el otro. En la Universidad de Madrid nos sentimos honrados de poder mostrar el informe de que sí se vive en el video. Y en el programa Concecer Deportivo, en el programa Concecer Deportivo, en el programa Concecer Deportivo, desde el programa Concecer Deportivo. En el programa Concecer Deportivo nos empezamos a la configuración de las muertes de la batalla. ¡Gracias!